Aquí va a venir el cobro del Chelinto, remate, gol, gol, de Víctor Ramos, se estreña como rayado, el brasileño en el remate de cabeza, martillando la pelota, mandándola al fondo a primer palo, y Monterrey empata muy temprano, en este segundo tiempo, Ramos, Víctor Ramos, primer gol de este jugador del equipo de Monterrey.